En el mismo punto llorar que acabó con Pepe Mora. Doña Aurora sobre el pelo no se puso ni una flor. Y su patio de calpura un convento de clausura y una cárcel con cerrojo para el luto de su amor. Dicen que lleva un pelo sobre el semblante. Dicen que se habla sola de madrugada. Dicen que en sus hojazos como diamante brilla una luz extraña de oscuridad. Y Sevilla a todas horas cuenta, canta y mire usted que esta blanca Doña Aurora lo mismito que el papal Dicen que llora y llora por su querer. Música Y el momento, Doña Aurora, los vestidos de esponsales, de sentierra del arco, y de novia y con mantilla, por las calles de ley Sevilla. Va una pena pregonando que ha perdido la razón, dicen que eran dos asco a sus ojos moros, dicen que con un aire de majestad, dicen fue repartiendo monedas de oro, desde una punta a otra de la ciudad, y a su paso los chiquillos, para burlar de su amor, le tiraban papelillo y apuñado el arroz, dicen que era una pena ver su dolor. Música Música